¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tengo que hacer ustedes? Calle con calle de ahí. El café este. Está tapado. ¡Apuesta! ¡Apuesta! Si no vi no vi no pasado No nos pude pecado No nos pude pecar No me digas Sin pegarme la vida No me digan Naces que no me digas distinto Có esperamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!